El exfutbolista e ídolo de Costa de Marfil, Didier Drogba, durante su visita a Cartagena como embajador de Peace and Sport, dijo que llegó a Colombia para promover la paz, la cultura y la tolerancia. Drogba compartió con niños pobres de Cartagena para decirles que nadie puede impedirles materializar sus sueños y recordó que él nació y creció en un barrio pobre en la capital de Costa de Marfil. Al llegar a la casa lúdica, lo primero que hizo el campeón de la paz fue bailar con las niñas del lugar. En su visita lo acompañaron la viceministra de asuntos multilaterales Adriana Mendoza y Joel Boussous, presidente de la organización internacional Peace and Sport. Casa lúdica beneficia a más de 300 niños cartageneros. Fue construida para aportar a la prevención y la lucha contra el reclutamiento armado infantil. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.